En otras noticias, integrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Apatzingán, el Sol García del Instituto de Capacitación y Educación Profesional, el ISEP, de Lázaro Cárdenas, donaron 70 despensas a personas que por la actual contingencia del COVID-19 no pueden ejercer su oficio y entre los que se encuentran payasos, operadores de juegos, mecánicos y sonidistas, quienes normalmente laboran en las fiestas patronales. Cabe recordar que hace algunos días, Sol García también donó overoles, caretas y guantes para trabajadores del IMSS de Apatzingán y del Centro de Salud de Tepalcal Tepec. Esta es una más de las iniciativas que cubre el colectivo Michoacán.